Hablando de momentos extraños en la vida... ¡No, no es extraño! De veras, es extrañísimo que después de tantos años nos superen el broncón de estos dos. Oye, nosotros queremos tanto a los dos, pero vea lo que dice ella de Eugenio Nervés. Se va a ir para atrás. La actriz Victoria Rufo nos cuenta que le gustaría llegar a ser la próxima primera dama de la nación mexicana. Ah, yo encantada la vida. Mira, mi función con mi marido es como la de él conmigo, apoyarnos, comprender nuestras carreras, respetarnos. Y a que se encuentra de vacaciones en Los Ángeles, le preguntamos si va a ir a ver la película de su expareja Eugenio Nervés. De a mí eso que me importa, de a mí eso que me importa. No, bueno, pues sí, coincidencia, ¿no? Mi interés no es venir aquí a promocionar nada de él. Dice que esa película está dirigida especialmente a todos sus hijos. Ah, pues qué bueno, o sea, porque no le dio el tiempo suficiente a mi hijo. ¿Qué? Y si está dedicada a sus hijos, pues yo creo que se lo merecen. Recientemente, José Eduardo reveló a los medios de comunicación mexicanos que su padre Eugenio no había sido un buen padre, algo que confirma la actriz. Nunca tuvo el tiempo para sus hijos, o no quería ser papá, o no se le pegaba la gana. O sea, la verdad, ni he visto la película, ni sé de qué se trata, pero si eso dice él, pues así será. Nixon Hernández, en vivo.